y hola amigos cómo estamos el día de hoy el día de hoy vamos a hacer un análisis de esta acción que es exxon móvil quien no escuchaba su móvil verdad exxon móvil gasolineras exxon móvil petroleras exxon móvil exxon móvil vamos a hablar sobre esta acción vamos a estar hablando si es una buena compra es una mala compra y vamos a hacer el análisis de esta acción en este momento a qué precio está verdad pero antes de comenzar el análisis siempre me gusta saber un poco de historia de la acción y eso ayuda a uno a aprender a investigar realmente creo que las acciones deben ser compradas con una investigación al fondo de la acción realmente lo que estamos haciendo ahorita es algo tan fácil y sencillo en la forma que no lo estamos investigando como realmente se debe de investigar una acción antes de comprar donde uno tiene que ver los números uno tiene que investigar muchas cosas pero aquí sólo tratamos de saber un poquito de la acción verdad el día de hoy vamos a hablar un poquito de la historia pero antes de comenzar a hablar en la historia que me gusta bastante verdad me gusta a mí que me comentes que me diga si te gusta sobre esta acción que lo que piensas y antes de eso suscríbete dale me gusta comparte este vídeo realmente me ayuda bastante y darle la campanita de notificaciones siempre hago vídeos de acciones hago vídeos de empresas de negocios también sobre cuestiones de taxes cosas de real estate por lo que te puede ayudar para hacer dinero y hacer negocios verdad bueno entonces vamos a hablar un poquito de historia de lo que es exxon móvil verdad y para los que no saben exxon móvil fundador de exxon móvil es john d rockefeller ok nada más y nada menos por si no te lo sabías exxon móvil viene de john d rockefeller también nada más que john d rockefeller es el founder de exxon móvil para los que no saben un poquito vamos a estar practicando un poquito de esta historia verdad porque está pero hoy era la empresa más grande petrolera verdad de nuestros tiempos pero tenía un monopolio en cual era monopolio y al final pues le hicieron que destruya ese monopolio pero en realidad donde se volvió más millonario rockefeller fue en eso en la destrucción de ese monopolio porque había varias empresas verdad y una de estas empresas es exxon móvil que sigue siendo el dueño lo único que hizo es que dividió las empresas en diferentes partes ya no sólo era una que era estar algo sino que ahí van a ser varias verdad y una de esas varias es exxon móvil que fue creada en 1999 o que hace casi 20 años verdad y el founder fue john d rockefeller y para los que no saben yo rico rockefeller vivió en 1839 y murió en 1937 y fue un magnate realmente podemos decir que fue y es uno de los hombres más ricos verdad y su historia es increíble en realidad si no sabes la historia de don d rockefeller es increíble porque comenzó de nada esta persona comenzó de no tener nada de tener un negocio que se estaba quebrando a ser el hombre más millonario en su época verdad y realmente todos saben de los rockefeller hizo su apellido que pasara de generaciones de generaciones y generaciones ok ahora habiendo dicho eso vamos a estar viendo el análisis de esta empresa espero que te guste exxon móvil vamos con análisis exxon móvil la puedes encontrar como x o m ok así la podemos encontrar aquí la podemos ver y esta aplicación que estoy usando en este momento es raven hood es una aplicación en cual si no tienes un broker verdad te sugiero que uses este en la descripción en la parte de abajo hay un link donde tú lo puedes presionar y te van a dar una acción gratis ok puede valer hasta 150 dólares y en realidad que si la dan ok si te van a dar la acción en realidad que vale la pena yo he visto personas y siempre lo digo alguien se ganó la de 150 yo nunca me he ganado más de dos dólares no lo voy a mentir verdad pero puedes ser todo afortunado verdad pero si te dan hasta 150 dólares ahí puedes comprar tus acciones en realidad que está muy bonita esta aplicación de robin hood está bastante avanzada ahora si en un futuro tú quieres volverte un trader verdad que venden acciones ese mismo día si hay otros brokers que puedes utilizar verdad que son un poquito más para algo así pero este para realmente para estar comenzando está muy bueno verdad te da mucha facilidad de manejar tu dinero incluso ahora puedes tú manejar tu tarjeta de débito puedes tener tu dinero tu cuenta y puedes comprar acciones venderlas igual tener tu dinero en tu tarjeta de débito está bastante bien en realidad verdad y este broker está asegurado igual como un banco entonces no es así como que tienes tu dinero que no está protegido verdad entonces si no lo tienes suscríbete en la parte de abajo darle al link y es el link te va a dar una acción gratis que realmente espero que si lo adquieres que te den tus 150 dólares verdad ojalá que tenga suerte porque a mí no me ha dado más de 34 dólares verdad pero si he visto personas que le han dado bastante entonces está bien verdad bueno entonces me gusta mi verdad 47 puntos 16 esta acción ok esta acción está 47 puntos 16 ahora realmente venía en una bajada para abajo podemos estar viendo que iba a comenzar a bajar ahora yo no calculo que esta acción vuelva a subir tan alto porque ya podemos ver que tenía un deslave para abajo pero si esta acción la adquieres a lo que son 47 y pudimos ver que subió entre los 49 entonces podemos decir que esta acción puede llegar a entre los 55 dólares ok entonces serían como 8 dólares ahora si tú vienes y me inviertes esto es lo que siempre me gusta hacer es hacer las multiplicaciones entonces si vienes 8 y tienes 200 acciones 1600 ok esto es lo que ganaría si llega a subir a 55 dólares esta acción ok ahora para ser muy sincero yo estoy seguro que si va a subir a ese precio esta acción pero no creo que se mantenga siempre entonces realmente esto sería una acción en comprar en cual retener por un cierto tiempo y después venderla verás solo para ganarle y mientras tienes tu dinero llega a ese punto vas a ganar un buen dividido que realmente bastante por ciento por por esas por esa acción verdad y en realidad que esta acción la vamos a ver aquí vamos a ver esta acción y por lo que podemos ver aquí no es muy votante porque es volante y baja entonces no no tiene a bajar bastante bastante de precio verdad pero como les estaba diciendo esta acción no es para mantenerlo a un largo largo tiempo sino que yo diría sacarle un precio de 55 y venderla y verdad porque esta acción ya venía de bajar la única forma que puedo decir que esta acción comenzaría a subir hasta el cielo es que se renovarán porque todo lo que es petróleo como todos sabemos más con lo que es ya la empresa tesla con todos estos movimientos también que ya pide que realmente nosotros nos removemos para la energía renovable lógicamente esto está empujando a esta empresa a que vaya bajando verdad pero por todos los años que lleva realmente yo estoy seguro que no sé venir para abajo pero sus acciones no se van a tener tampoco hasta el cielo porque recuérdate que lo que es petróleo no sólo se utiliza sólo para la gasolina sino que el petróleo lo usamos en casi todo verdad en plásticos en muchas muchas cosas que te puedas imaginar entonces tampoco nos quiere decir que se vaya a desmolir el dinero verdad pero sí significa que las cuentas no van a ser igual como antes sino que eso va a ser diferente y va a ir bajando verdad espero que te haya gustado este análisis como siempre digo antes que tú compras sus acciones investiga bien que queda bien no te vayas simplemente por lo que dicen otras personas en vídeos sino que ve una acción verdad puedes tomar referencia pero siempre tú investiga la para que tengas una idea y no sólo investiga la sencillamente unos dos días antes comienza a ver cómo es que sus precios va moviéndose ok para que te comienzas a acostumbrar porque a veces muchos quieren comprar una acción y no la ven que tan volátil eres y después se dan cuenta cuando ya la comparo entonces a veces digo yo es bueno una pues de dos maneras sólo investigar y ver la acción cómo se mueve una o no sólo comprando una acción sólo una acción que compres pues ir viendo que tanto sube y baja cuánto sube y baja y así pues una idea ya cuando quieres hacer la inversión la puedes hacer y no eres tan afectado verdad como siempre digo no hay nada imposible todo lo puedes hacer si tú quieres y hasta la próxima gracias